Gracias por continuar con nosotros. Pues bien, nos acompaña Virginia Aguilera Santoyo, directora del CECITE Guanajuato, directora general del CECITE Guanajuato. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Javier, muchísimas gracias por el espacio. Maestra, pues arranca ya este 2016, prácticamente estamos ya en el primer inicio, vamos a terminar ya prácticamente el primer trimestre del año. Pues bien, quisiera que nos platicara prácticamente los planes de este año. Vamos para iniciar en el CECITE. ¿Cómo se proyectan en este 2016? Claro que sí. Bueno, actualmente estamos nosotros en el proceso de expedición de fichas. Nos sumamos a la estrategia estatal que tuvo a bien lanzar nuestra Secretaría de Educación de Guanajuato en coordinación con la CEPEN y también con 11 instituciones de nivel medio superior para la aplicación del examen único de ingreso a la educación media superior. Y bueno, como colegio nos sumamos, cabe mencionar que nosotros en el estado contamos con 56 planteles en 40 municipios. Y bueno, somos una excelente opción para que las niñas, los niños que están por terminar su secundaria, vean en el CECITE Guanajuato una opción de continuidad de estudios, ya que nos enfocamos a la educación integral con enfoque científico, tecnológico y humanista. Y bueno, con este examen único de ingreso a nivel medio superior, nos sumamos a esta estrategia, pero también nos fortalecemos como institución educativa. Cabe mencionar que nuestra captación estimada de fichas es de 22 mil fichas, o sea, estamos hablando de un número muy considerable. Bastante nutrido. Y tenemos planeado recibir aproximadamente 16 mil 500 jóvenes para que cursen con nosotros sus estudios. Y ello nos compromete, al ver la demanda que como colegio tenemos, pues nos compromete a seguir impulsando la formación integral y el servicio educativo de calidad como colegio. Cabe mencionar que la próxima semana, de hecho el domingo, un grupo de estudiantes de nuestro colegio participan en un certamen nacional de arte y cultura. Y que bueno, eso nos da la pauta de que en el colegio estamos trabajando, nos preocupa la formación de nuestros estudiantes, estamos enfocados a atender el servicio educativo. Y bueno, en este foro participan con colegios de todo el país. Y es muy gratificante y muy satisfactorio compartir que por parte de nuestro colegio van 33 estudiantes. Vamos a participar en canto, en danza, poesía, oratoria, ajedrez. O sea, tenemos muchísimo potencial en el colegio. Esta parte se me hace muy importante porque uno podría pensar que por ser un colegio con enfoque tecnológico y científico, estarían más encaminados o estarían, pues para algunas mentes incluso cerrados, a lo que es las ciencias exactas, lo que es el perfil tecnológico, de ingenierías, de investigación científica. Y esto nos da la muestra de que hay una apertura también a lo que es la educación integral, la parte humana que viene y que recae perfectamente en el arte y la cultura. Así es. Incluso cabe mencionar que los 33 estudiantes que nos van a representar ya son ganadores porque ya obtuvieron un primer lugar en las competencias estatales y también eso es como un aliciente, un motivante para ellos, que obtuvieron un primer lugar a nivel estatal y ahora nos van a representar a nivel nacional. Y segura estoy de que van a regresar con muy buenos resultados, que se van a divertir porque también se trata de eso. Van a convivir con estudiantes de otros colegios en nuestro país. Y bueno, esperemos que a su regreso también nos dé un espacio para que ellos mismos les compartan las experiencias que viven en este tipo de eventos y que como colegio nos estamos preocupando en seguir impulsando este tipo de actividades. Correcto. ¿Ante qué se enfrenta el CECITE ante una demanda estudiantil mucho mayor? Cada año prácticamente, podría decir yo, incrementa la demanda de espacios educativos, más jóvenes, incluso de las comunidades rurales, de la zona urbana. Vamos, el CECITE prácticamente capta a estudiantes de todos los estratos. Entonces, esa parte es importante. Viene prácticamente el cambio del ciclo escolar para la mitad de este año. ¿Cómo vamos ahí a la perspectiva? Claro que sí. Estamos fortaleciendo la infraestructura, tanto en equipamiento como en instalaciones. Y justo en estos días estamos cerrando la participación en fondos extraordinarios, lo que nos permite garantizar recursos. Ahora sí que trabajar por recursos federales y estatales, que nos permita tener los recursos para generar más espacios de calidad para nuestros estudiantes. Estamos trabajando en todos los aspectos. También en la parte docente, que incluso a nivel nacional nuestros docentes sobresalieron por los resultados que se obtuvo en la evaluación de acuerdo a la Ley de Servicio Profesional Docente. Incluso dos de nuestras docentes representaron a nuestro colegio y a nuestro estado a nivel nacional en una reunión con el secretario de Educación Pública. Y eso, la verdad, también es digno de reconocer y felicitar a todos nuestros docentes, porque solamente cinco de más de 220 docentes no aprobaron el examen. Y a nivel estatal, los diez primeros docentes, tanto mujeres maestras como maestros, que obtuvieron el resultado de excelencia son del colegio. Y eso también es importante de reconocer y felicidades a nuestras docentes, a nuestros docentes, por estar impulsando, por seguirse esforzando, y en general a toda la comunidad educativa, porque todos ponen un granito de arena en estos procesos que se llevan a cabo. Correcto. Bien, maestra, pues bueno, quisiera por último preguntarle. Hay un nuevo emplazamiento a huelga de parte del sindicato, tienen finalmente una postura todavía sobre el incremento salarial. Ya por ahí nos habían compartido ya un comunicado de prensa, pero me gustaría que nos compartiera su postura. Es la segunda vez prácticamente en este proceso que llaman a un emplazamiento a huelga. ¿Cómo está finalmente la relación? ¿Observe usted finalmente un sindicato que, vamos, no termina finalmente, digamos, de entender? Veíamos en el comunicado de prensa que usted establecía, vamos, que eso prácticamente no depende concretamente de la dirección general. Sin embargo, pues bueno, la exigencia es hacia la misma. ¿Cuál es su postura ante este nuevo emplazamiento a huelga que hace el sindicato? Bueno, quisiera comentar que nuestro compromiso como colegio, sin lugar a duda, es con el servicio educativo de calidad. Es el compromiso con las familias, el compromiso con la sociedad y también cuidando siempre los derechos de todos nuestros trabajadores. Una servidora desde principios del mes de febrero inició las gestiones en la federación para conocer cuál es el porcentaje de incremento que nos van a otorgar y en base a ello iniciar con las gestiones para bajar el recurso correspondiente. Pero bueno, el 22 de febrero el sindicato demanda al colegio con emplazamiento a huelga y la demanda que ellos ponen es por un incremento salarial del 10%, situación que no estamos en posibilidades de atender. En primera, porque no somos la instancia competente para fijar un porcentaje de incremento salarial ni el estado de Guanajuato, ni mucho menos el colegio, sino que eso compete a la Secretaría de Educación Pública y ese porcentaje nos lo dan a conocer a través de la Coordinación Nacional de CECITES a nivel nacional. Entonces, definitivamente no estamos en posibilidades de fijar un porcentaje de incremento, llámese un 1%, un 3%, no es nuestra facultad, pero estamos en la apertura, en la mejor apertura del diálogo, de conocer sus inquietudes, de externar y de ahora sí que poner sobre la mesa los elementos que demuestran que no tenemos la facultad como colegio para fijar un incremento salarial. ¿La federación ya fijó algún porcentaje? No, la federación incluso como parte del seguimiento no ha fijado un porcentaje, incluso es un proceso también que ellos, la federación lleva a cabo. Me comentan que todavía no están en posibilidades de dar a conocer el incremento, que posiblemente sea hasta mayo cuando nos informen, para que el recurso nos vaya llegando como entre septiembre y octubre. Sí, ahora sí que son fechas que ya no dependen tanto del colegio, pero más sin embargo el compromiso está de darle el seguimiento correspondiente, de estar al pendiente porque también estoy segura y convencida que es importante pues ahora sí que cumplir con los derechos de los trabajadores. Y en el momento que la federación nos diga, tienen derecho a un incremento de tal porcentaje, en ese momento con toda seguridad y para todo el personal recibirán el incremento en cuanto nos llegue el recurso. Pues bien, complicaciones que se dan finalmente en instituciones con tanta matrícula, con tanto personal docente, administrativo. Las grandes universidades no están exentas tampoco de este tipo de complicaciones. Pues bien, maestra, pues yo no me queda más que agradecerle que nos haya compartido los avances que hay del CECITEC, los retos que se vienen para este año y pues bueno, esta complicación que hay finalmente con el sindicato también. Pues le agradezco el espacio. Muchas gracias y buena tarde. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde. Yo sigo aquí. Vamos unos mensajes y regresamos.